Buenas tardes, vamos a hacer el desempaquetado de esta nueva impresora la Canon PIXMA G2100, es un modelo hasta cierto punto económico para impresiones de alto volumen recomendada para negocios o recomendada para estudiantes y uso doméstico entonces calidad fotográfica es una resolución de 4800 dpi bueno vamos a hacer un desempaquetado nada más y posteriormente haremos pruebas de calidad vamos a ver que viene aquí, cabe mencionar que les decía que es económica por lo que su costo anda en los 2450 ya facturada respecto a los 3100 que anda el equivalente en Epson entonces se las recomendaría yo por ese lado vamos a ver, vamos nosotros a imprimir un trabajo de alto volumen en un par de días entonces vamos a ocuparla para eso y vamos a ver que tal se desempeña si da algún tipo de problema respecto a cabezales que esperemos, obviamente esperamos que no sea así y pues a ver si se las recomendamos más ampliamente de momento pues nada más vamos a hacer el desempaquetado, vale pues vamos a ver que contiene nuestra, muy bien distribuida nuestra caja y bien pues hay antes que nada por agradecerle a mi hija por estar grabando este video muchísimas gracias bueno antes que nada aquí tenemos los controladores y el instructivo por lo general no lo leemos, pues bueno esta vez entre más grande es uno se hace más importante hacerlo, esta vez les hago hincapié en que si leamos leamos estas cuestiones aquí hay algo en chino como los autobuses de Querétaro sobre el embalaje, no impreso en Vietnam y son detalles sobre la bolsa y el embalaje tampoco nos sirven acá tenemos la configuración inicial, como hay que vertir la tinta, en fin lo que hay que hacer, el Get Instable entonces vamos a abrir esto, vamos a ver como nos encontramos, bueno vamos a sacar nuestro equipo y aquí la tenemos, es bastante pesada supongo que por aquí deben venir las tintas la persona que nos la vendió, el cable de corriente, bueno la empresa donde la compramos el cable de datos, nos mencionó que ya venían llenos los restantes pero no, aquí tenemos la tinta y algunas cosas que averiguaremos para que sirven disculpen la interrupción, estamos grabando en la casa y bueno la quiero poner aquí arriba para que la vean y aquí está y aquí está entonces bueno, estos agrarian los rasgos lo que viene, nuestra tinta de magenta estas bopeñitas cuestan aquí en México 160 pesos cualquier color la de negro es un poquito más es un poquito más de volumen la de encian y la de amarillo vamos a ver que más viene aquí algo acerca de las tintas es decir, no se ve mucho desconozco que sea esto y desconozco que sea esto lo averiguaremos parecen cartuchos parecen cartuchos ya lo averiguamos entonces este es el contenido de nuestra de nuestra caja de nuestra Canon G2100 2100 vamos a ver que tal imprime ya la pondremos en funcionamiento en breve y lo compartiré con ustedes vale, eso es todo por el momento muchísimas gracias y muy gusto con vosotros hasta luego compré el fotográfico de HP que fue el que compramos para este propósito vamos a ver que tal nos funciona ya instalamos por aquí nuestra impresora una disculpa que cuando estaba abriéndola había dos cajitas parecían dos cartuchos son los cabezales muy sencilla de instalar realmente aquí ya tomó inclusive toda la tinta hace un hace un llenado de esos cabezales y pues bueno el proceso tarda como 6 minutos nada complejo de de terminar de configurar para nada este obviamente el disco no se usa pues ya la mayoría de los equipos no no este tienen unidad entonces vamos a probar con con este papel fotográfico el trabajo de de gran volumen que vamos a hacer pues bueno todavía no no conseguimos el papel el día de hoy esperemos conseguirlo en unos días y ponerlo a trabajar mientras tanto vamos a ver que tal la calidad vale y bueno pues aquí tenemos nuestro papel bond que les había comentado que íbamos a sobresaturar esta impresora llevándola un poquito al límite y bueno aquí está va a imprimir en dos días mil trescientas hojas de bond de ciento veinte gramos y vamos a calarla por ahí vamos a ver que tal se desea se compro con pines de para sacar un trabajo pues que teníamos que salía más barato en vez de mandarlo al offset o en vez de mandarlo al digital laser salía mucho más barato imprimirlo en inyección ya que el requerimiento del cliente pues era papel bond y este y para eso adquirimos este equipo además de pues las tareas de los hijos y alguna que otra impresión copia de la casa la verdad eh bueno les puedo decir que tengo dos días nada más usándola obviamente no ha dado ningún problema como podrán ver los niveles de tinta pues ahí van ahí van poco a poquito descendiendo de negro es un poquito más imperceptible pero ahí van y ahorita bueno ya llevamos fácil unas trescientas hojas por los dos lados pretendemos que en un día y medio llegue a a las mil trescientas y algo muy positivo que les quiero comentar de esta impresora a reserva de checar el precio es que esos botecitos que cuando hice el desembalaje les enseñaba que no tenía ni idea que eran eh son los cabezales eso me me gustó mucho que si uno de los dos cabezales ya sea negro o o color falla sean súper sencillos de reemplazar nada más se quita y se pone otro cabezal estos vienen huecos obviamente para permitir el paso por vía de las mangueras eh de tinta me pareció muy muy práctico voy a checar los precios obviamente porque la verdad es que el equipo tiene vale la pena y vamos a ver cuanto nos rinde esta tinta que era la que con la que venía pretendo sacar este trabajo que son doscientas revistas o doscientos doscientos manuales aproximadamente con algo de color cada uno este para un curso que tenemos en puerta y que más que más que más les comento de este equipo pues bueno que sin duda yo creo que para el hogar y para los los hijos sobre todo eh para tareas y eso sin duda es una excelente opción por sobre las epson y ojo yo toda la vida he usado epson toda la vida he tenido problemas con los cabezales es la primera vez que uso canon y es realmente un riesgo porque bueno yo no me yo no había probado la marca y aunque había aunque en la oficina teníamos una pixma también esta es de cartuchos individuales entonces perdón el tricolor el color viene en tricolor y el negro pues obviamente pero cada cartucho costaba setecientos pesos esto salía más barato volver a comprar otra impresora cada vez que se acababan los cartuchos realmente mi encanto con esta marca apenas se está dando eh ya imprimimos fotografías de una calidad fotográfica impresionante de cuatro mil ochocientos ochenta dpi es muy muy padre obviamente depende mucho del sustrato del tipo de papel que ustedes utilizan para sus fotos imprime sin bordes lo cual aún no probamos pero lo vamos a hacer pero desde ya desde el consumo de tinta estoy encantado con la velocidad eh ahorita pues tenemos un un pdf que es el que estamos imprimiendo en ya ya en arreglo de de cuatro páginas por hoja y pues francamente muy contentos hasta ahorita espero no aburrirlos y les comento más adelante cómo me fue y qué tal qué tal rinde la tinta y si dio algún problema que estoy seguro que no y de verdad desde ya se las puedo recomendar es una muy buena compra les repito el precio dos mil cuatrocientos cincuenta pesos pagué por ella no paguen más vimos una epson en office office max office si office max pura impresora eh si no me equivoco es la l310 si no me equivoco digo a reserva de la pura impresora en tres mil cien pesos a mí se me hizo esta pues realmente me encanta trae su escáner su cama plana para copias para escáner cosa pues que ya se usa poquito pero cuando se usa más vale tenerlo en un todo en uno a buen precio y sobre todo rendidor entonces esto es todo por este video y espero unirlo en las tres partes hasta la próxima muchísimas gracias por ver mi canal y muchas bueno otra vez gracias hasta luego es más aquí reportándoles en efecto en tres días imprimimos en este equipo eh aproximadamente mil quinientas hojas mil trescientas perdón mil trescientas hojas en bond ciento veinte gramos eh a colores bueno la gran mayoría traen traen este traen cuestiones de color portadas en fin eh este fue el trabajo rudo al que al que sometimos en una primera etapa pues vamos vamos a imprimir este mil trescientas hojas voy a voy a meter otras mil trescientas si si todo sale bien la próxima semana y lo que les quiero mostrar es esto este el rendimiento aquí ustedes pueden ver el consumo de tinta negra de verdad fabuloso he impreso fotos eh les comento he impreso fotos y eso si consumen un poquito más de tinta pero nada que ver es una impresora muy económica super recomendable hasta ahorita no ha dado ni un problema y esperemos que que continúe así entonces yo creo que esto es todo por el por el desempaquetado revisado y pruebas de esta impresora de verdad muy recomendable la canon eh g dos mil cien por aquí tenemos por aquí tenemos el modelo una impresora que en nuestro país les vuelvo a repetir anda sobre los dos mil quinientos dos mil cuatrocientos pesos vale mucho la pena por encima bien me atrevo a decir quizás de la sepsum en cuanto a rendimiento y a recalcar los cabezales son totalmente removibles no he conseguido el dato pero bueno espero ponérselos por ahí en los comentarios muchísimas gracias por ver este vídeo tan tan largo y en tan desarrollado en tantas partes la verdad es que me hubiera gustado hacerlo junto pero bueno muchísimas gracias un fuerte abrazo y un saludo donde quiera que se encuentren hasta la próxima un saludo